Música Hoy vamos a elaborar una pulsera con kumihimo y sencillas técnicas de alambrismo, bienvenidos Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes Cordón víbora de 1 milímetro, color morado, 2,40 centímetros Terminal redondo, 2 unidades Argolla dorada, 2 unidades Broche lobster, 1 unidad Alambre de 81 milímetros, 30 centímetros Sarta redonda, ágata azul, 1 unidad Sarta fósil de 8 milímetros, color fucsia, 1 unidad Sarta de 8 milímetros, color morado, 2 unidades Sarta de 8 milímetros, color lila, 1 unidad Y sarta fósil, color azul, 1 unidad Bueno, para empezar, quiero que observen bien la pulsera Vamos a hacer kumihimo y vamos a hacer alambrismo Técnicas sencillas, pero que nos enseñan a manejar el alambre Lo primero que hacemos es tomar el condón víbora Y vamos a tomar tiras de 30 centímetros y son 8 unidades Entonces aquí están 30 centímetros y vamos a cortar 8 Aquí ya las tengo cortadas Las voy a unir de esta manera Siempre que me queden parejitas Así, 7 y 8 Después de que las tengo aquí así Lo que hago es sellar un poco Para trabajar más fácil Con candela De esta manera Dago un poquito de presión Y luego sí Tomo el pegante Le aplico una gota Le aplico una gota Y las puntas que sellé Las voy a colocar dentro del terminal Hago un pequeño giro Para que el pegante Queden todos los hilos Y hago presión un rato Como es secado instantáneo Pues no va a demorar mucho Después de que ya hago presión Al girar Todas las puntas internamente Quedan untadas del material Y no se va a salir Ellas quedan así Luego Tomo el disco Kumihimo Que es ese Siempre con la N Hacia el frente Podemos tratar como Norte y Sur Coloco En el centro Y voy a repartir Teniendo en cuenta El orden que tengo aquí En los hilos Voy a repartir Todos hacia cada lado De esta manera Voy a colocar Por ejemplo Dos aquí Voy a buscar aquí El orden de los hilos Y voy a colocar Dos aquí Voy a pasar A colocar Otro dos acá Y los dos últimos Van hacia el lado De acá De esta manera Templo Y vamos a trabajar Un poquito apretado Para que el cordón Quede un poquito rígido Y se vea más bonito El tejido Siempre Vamos a hacer Un apoyo aquí Mientras empezamos Siempre vamos a empezar Por el norte Entonces Retiro la tira Que está al lado derecho No la del izquierdo La del derecho Y bajo al lado derecho Y bajo al lado derecho En el sur Inmediatamente Cojo la que está Al lado izquierdo La subo a la N Y la coloco Lo mismo al lado izquierdo Y me giro al lado izquierdo Cojo ahora El mismo trabajo que hice Y me subo acá Y giro al lado izquierdo Siempre que queden bien templaditos acá Bajo Y subo al izquierdo Y giro al izquierdo Bajo Y subo y giro Y ese es el Básicamente Ese es el tejido Del comijín De acuerdo Como ustedes templen Queda el apretado Del tejido Si templan fuerte Les va a quedar durito Si no Les queda pues El tejido un poquito Como ralo Como separado Igual se ve bonito Pero me parece más chévere Cuando queda más apretado Entonces ahorita Les voy a mostrar Cómo va quedando Bueno aquí Yo les voy a mostrar Por la parte de atrás Cómo va quedando el cordón Miren tan lindo Y este color es muy chévere Así vamos a hacer Una tira de 10 centímetros Después de que he terminado De hacer los 10 centímetros Lo que hago Es retirar las tiras Del comijín De esta manera Y saco la tirita Recorto Saco la tira Recorto el sobrante Y vamos a sellar Todo igual que En el otro lado Y le echo El pegante al terminal Y meto la Esto en el terminal Esto en el terminal Coloco el terminal Y me queda De esta manera La tirita Esperamos que se seque Del alambre Voy a sacar 12 centímetros Y voy a hacer Un entorchado Que es este Que ustedes ven aquí Entonces lo primero Que hago es Tomar una pinza La punta redonda Y ahí vamos a colocar El broche De una vez Esto lo hacemos Para que quede más seguro Y nos ahorramos Una argollita Vamos a darle Dos vueltas Una Dos Acomodamos el entorchado Aquí que me quedó Un poquito separado Ahí está bien Recorto el sobrante Aquí me quedó Un poquito abierto Entonces lo acomodo Así Luego lo que voy a hacer Es Vamos a tomar Una tirita morada Vamos a colocar Aquí Y con el alambre Que sobró Vamos a hacer Otro entorchado Aquí De esta manera Lo vamos a meter Aquí Lo ponemos Por aquí Y apretamos Para que quede Más gruesito Tratamos de montarlo Encima del otro Para que se vea bonito Así Voy a cortar Este pedacito Sostengo Con la punta Plana Sostengo De esta manera Y le hago Otra vueltica Y nos queda Así Cuando ya está Ahora se colocó Una tirita morada Y lo que voy a hacer Es Sostengo Paso por encima De la bola Y agarro Y sostengo Y volteo Y me queda así Inmediatamente Cojo una azulita Vuelvo y la agarro Teniendo en cuenta Que no me queden Distancias Sostengo el alambre Hago este movimiento Hago este movimiento Estaba cuidando El que no era Hacia abajo Para que Giro Y me va quedando así Ahora vamos a colocar Una fucsia Vuelvo y sostengo Para que no me vayan A quedar espacios Así Bajo Pongo el alambre Allí Giro Que me quede Apretadito Y coloco Una rosada Clara Así Vuelvo Hacia abajo Siempre Y Giro Aquí se me corrió Entonces aquí Me toca devolverme Para que me queden Juntas Bueno entonces El orden fue así Perdón El orden fue así Ahora coloco La última Termino con una morada Y hago lo mismo Una Y aquí lo voy a hacer Dos vueltas Y recorto Con esta Vamos a hacer Esta argollita De acá Una punta redonda Hacemos lo mismo Y nos montamos Encima De lo que hicimos Para que quede gruesito De esta manera Hacemos una Y dos Nos venimos Encima Para que se vea Más bonito Como un conito Así Y recortamos El sobrante Acá vamos a pulir Que me quedó Un poquito floja Esta Bueno Ahora Que voy a hacer Pueden dejarlas En fila Pero parecen Bonitas Intercaladas Entonces voy a Comodar el alambre Como hago Giro para allá Y giro para acá Esta tengo que subirla Entonces ya se deja subir Entonces lo coloco acá Esta la subo Y esta la abajo Entonces me queda Como así Pero ustedes la pueden colocar Como ustedes deseen Después de que ya está hecho Le doy un poquito Hacia abajo Y enderezo Estos Que me quede todo En posición Para poder conectar Con el comijimo Tomo el comijimo Y le voy a colocar Una argolla A cada lado Esta primera Es donde va a ir El tejido Perdón Cerramos bien Las argollas Y la otra Es donde va a conectar El broche Esta la pueden Tenemos cordón víbora De todos los colores Tenemos turquesa Rojo Camel Gris Luego Hacemos La forma De la pulsera Y ella nos queda Así Miren tan linda Bueno Y eso es todo por hoy Espero que les guste Me la voy a colocar Para que ustedes Vean como luce En la mano Bueno Bueno Entonces ellas Quedan por debajo Así Y por encima Se ven así Aquí uno le puede Dar la formita Que uno quiera Y estas son las pulseras Bueno Y así hemos terminado Nuestra clase de hoy Espero que les haya gustado mucho Recuerden Nuestros materiales Los encuentran En nuestra página www.variedadescarroll.net Hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!